Francisco Cáceres está en OnDirectTV, en una producción original. Quédense con nosotros porque aquí comienza OnCinema. Queríamos hacer una película que se centraran en una realidad del presente. La mejor información sobre el cine, solo para cinéfilos. ¿Cómo estás? Muy bien, Ito. Muy bien. Un espacio con acceso directo a todo lo que ocurre en el mundo de las películas. OnCinema, los miércoles, OnDirectTV. ¡Suscríbete al canal!